Yo diría Chalo que esto es un pre-checking, cuando usted ya está ahí en la fila del aeropuerto y cuando sabe que es cuestión de que se cumplan un par de estaciones más para poder sellar el boleto a la gran final. Millonarios está realmente muy cerca, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar, pero si se da la lógica que ha mantenido este campeonato y este cuadrangular, el equipo de Alberto Camero va a estar en la gran final del fútbol profesional colombiano. Ha hecho lo más difícil que era hacerle seis puntos a la América de Cali. En un partido en el que, yo lo decía en el desarrollo del juego, las lesiones arreglan planteamientos y le pasó a los dos. Le pasó a la América de Cali porque una cosa fue la América con Andrés Sarmiento y otra cosa la América con Adrián Ramos, que es un tremendo jugador. Más allá de que América no logre el objetivo deportivo en este cuadrangular y en este campeonato, es un tremendo jugador. Y le pasó también a Millonarios porque cuando se va a paredes y cuando ingresa Daniel Cataño, cambia la cara también en el conjunto albiazul. El partido empezó a coger el ritmo que nosotros esperábamos al término del primer tiempo cuando vienen los dos primeros goles. Cuando en América se juntaron Carlos Darwin Quintero, que es otro de esos veteranos que engalanan nuestro fútbol porque hay mucha gente que monta un peaje y que dice después de determinada edad, este no sirve. O es que hay que ser más joven de esta edad para funcionar. Y lo que hacen en América de Cali, Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos habla de aquellos que le siguen aportando muchísimo, no solo al América, sino al fútbol profesional colombiano. El gol llega a través de ellos, Carlos Darwin se la entrega a Adrián Ramos que encara al central de Millonarios y con complicidad del arquero, me parece, al palo del arquero, al palo de Álvaro Montero, termina resolviendo Adrián Ramos en esa jugada. Muy rapidito Millonarios anota y creo que eso fue fundamental para poder gestionar de mejor manera el segundo tiempo. No había jugado bien Fernando Uribe, pero apareció en la que tenía que aparecer. McAllister a Beckham David Castro, que la esconde de muy buena manera, remata el palo, la rechaza y Fernando Uribe ganándole la posición al central que tenía cerca, levantándose, elevándose, de cabeza conecta para darle muy tempranito el empate al conjunto embajador. Hasta ese momento a mí me resultaba el partido muy parejo, quizá por pasajes incluso mejor América a la hora de desarrollar su plan, en un partido en el que ambos tenían la posibilidad de cuando sus volantes de primera línea tomaban contacto con la pelota, conducir por carril central, levantando la cabeza, encontrando tiempo y espacio para resolver. Y en el segundo tiempo arranca muy parecido al primero. América con la necesidad, entendiendo que el empate le servía más a Millonarios, a pesar de estar jugando en el Campín, porque lo dejaba igual con la primera opción para resolver a su favor este cuadrangular. Ibai lo busca, pero se le acaba el aire, faltando 20 minutos. Y ahí me parece que es fundamental la mano de Alberto Gamero para entender en qué momento y por dónde. El momento eran esos 20 minutos finales y el por dónde era carril izquierdo del conjunto embajador derecho de la América de Cali, que había tenido que recomponer su figura defensiva. Le mete candelita por ahí. Júber Quiñones, que de a poco se fue metiendo en el partido. Y Cataño, que había partido muy desde la derecha, termina cayendo al centro en la jugada del gol. En la del gol se juntan David McAllister Silva con Júber Quiñones. Aparece Cataño ganándole la posición al central y al lateral, porque Quiñones, el lateral del América, lo siguió hasta allá. Y de primera, para evitar también el achique de Diego Novoa, define Daniel Cataño para conseguir un gol supremamente importante. Yo diría uno de los goles más valiosos para Millonarios en el último tiempo, porque es un gol que prácticamente significa una final. Explicábamos la situación matemática. Un empate en cualquiera de los dos partidos que faltan, le bastará a Millonarios para asegurar su presencia en la final del fútbol colombiano. Tiene mucha ventaja, mucha ventaja. Y si hace un poquito de las cosas que ha hecho en el remate del todos contra todos, en el desarrollo de esa fase, en el desarrollo también del cuadrangular, va a estar en la final el conjunto de Alberto Gamero. Nos acaban de contestar una pregunta que habíamos hecho desde muy temprano y tiene que ver con Óscar Cortés. La respuesta es, Millonarios ya está en comunicación con la Federación Colombiana de Fútbol, adelantando gestión para que Óscar Cortés esté el martes con el conjunto Albiazul enfrentando América de Minas Gerais. Eso es una buena noticia. Del entorno del jugador, porque preguntamos siempre en todas las orillas involucradas, nos dicen que todavía no hay confirmación de que vaya a estar con la selección mayor. Sí, Néstor Lorenzo lo viene siguiendo, pero no hay confirmación de que vaya a estar en convocatoria con el equipo colombiano. Así que, bueno, si no está en convocatoria con la de mayores, Óscar Cortés, para lo que falta de cuadrangular de Sudamericana, y sobre todo para las finales, porque Millonarios Aris desde ya está pensando en la final del fútbol profesional colombiano y en esa lucha por su estrella 16.